En esta ocasión haremos la revisión de este plástico de la marca Cubasa que tiene un costo en las garcierías del centro en $20 pesos que es ideal para guardar monedas a pesar de que está hecho totalmente de plástico es ideal se abre fácilmente, tiene donde agarrar y lo más importante son las separaciones tiene cuatro como tipo microbusero para guardar monedas de $10 pesos, $5 pesos, $2 pesos, $1 pesos monedas que se están extinguiendo como esta de $0.50 y sobre todo las que dan más lata, las nuevas de $0.50 para guardarlas así perfectamente ya sea que las acomodemos así, como caiga o tengan un orden perfectamente así y lo más útil es que puede ser portable tiene un cierre hermético perfecto como ven cierra perfectamente y las podemos llevar perfectamente nuestras monedas sin que se cierran, se pueden doblar pueden ser manipulables y no perderán su orden y como te comento las puedes llevar así lo puedes pedir así perfectamente como un organizador de monedas como te comento tiene un costo de $20 pesos en tu garciería más cercana es de la marca Cubasa y también lo es como te comentario para que la marca Cubasa